Hola, soy Lavas Mati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de un arquitecto muy interesante que se llama Rafael Soriano, que nace en 1904 y muere en 1988. Es el representante, uno de los representantes de la Mid-Century Modern. No he querido traducirlo al castellano porque es como una chapuza, es un concepto, es como si tradujéramos surrealismo a castellano o yo que sé, pop o cosas. En fin, pertenece a una vanguardia arquitectónica de entre 1940-1950 para hacernos en realidad Mid-Century Modern, medio siglo de modernidad en Estados Unidos. Entonces, hace unos proyectos maravillosos. Ahora hablaré un poco de él. No sabía con qué biografía quedarme porque todas me parecían atractivas. Entonces, lo que voy a hacer es una síntesis y después una biografía un poco más detallada. Ya veremos, porque he tomado una biografía norteamericana que es tan detallada, tan detallada que casi podemos estar 80 años también contándola. Qué chiste más malo. Bueno, a mí me chocaba muchísimo el que se llamaba Soriano, Rafael Soriano. Yo digo, pues será de América, sudamericano, ¿no? Porque, bueno, Soriano es de Soria. Es más español imposible. Y resulta que no, que es que es sefardí. Él nace en la isla de Rodas, en Grecia. Es que en esa zona, lo mismo que en Estambul, hay muchísimo sefardí. O había, no sé, porque los nazis en la Segunda Guerra Mundial hicieron un estropicio allí. ¿Qué para qué? ¿Cómo se llama? Hay un sitio que también tiene muchísimo sefardí, que no me acuerdo cómo se llama, que también es griego y, bueno, normal. Porque los reyes católicos, hicieron, los reyes católicos inauguraron el concepto Estado y entonces ese proceso dura, digamos, entre los reyes católicos y Felipe II, que son los primeros, más Felipe II, que expulsa a los moriscos judíos y tal, y provoca una ruina en nuestro país horrorosa porque los moriscos eran buenos médicos, pero sobre todo tenían una agricultura sofisticadísima del creciente fértil y de los navateos, con una acequia y tal, que fue sustituida por la mesta, o sea, las cañadas, se destruyeron los campos de cultivo, que además había un buen reparto de la renta dentro que cabe la época. Había un buen nivel de vida, buena sofisticación y sobre todo había comida, y después se cargaron, expulsaron también a los judíos que eran plateros, capital financiero, médicos, abogados, en fin, desastrosos, totalmente desastrosos. Volvimos a un señorío tardío. Bueno, voy a ver si os hablo de Rafael Soriano. Nace en Roda en 1904, en agosto, me parece, y después muere en 1980 y algo, en 1988, en Claremont, en Estados Unidos. Él, en 1930, me parece que en 1930 o en 1934, él emigra con sus padres, él ha estudiado un universidad francés y hace piano, hace la carrera de piano y después hace filología francesa, pero después, en Estados Unidos, se va a la Universidad del Sur de California y se hace arquitecto. Y el año que se gradua como arquitecto, me parece que, no sé si es el 1930 o el 34, es el mismo año, él dice que fue un año fasto, es el mismo año que lo hace el ciudadano norteamericano, lo nacionaliza. Él se va con 17 años, estudia con becas y se va a casa de unos familiares a Los Ángeles y después, bueno, pues se establece en California. Él se va a mover varias veces dentro de lo que es su vida laboral. La última la hizo con bastante desatino, puesto que él era un arquitecto bastante progresista, entonces se fue, me parece que al norte de California, ahora os lo contaré, emigró y era una zona más bien conservadora. O sea, cuando quieres promocionarte laboralmente, tienes también que buscar, para quemarse hay que estar cerca del fuego, hay que buscar cuál es el lugar más propicio. Él está activo en California a partir de 1936. Él va a trabajar con los mejores y él va a ser de los mejores. Lo que pasa es que de sus sesenta y tantos proyectos, me parece que solamente sobreviven doce. Entre otras cosas, por la zona donde trabaja, que tiene muchísimos movimientos símicos, otros han sido vendidos, derruidos, etcétera. Entonces, sobreviven poquísimos proyectos suyos. Bueno, después de estudiar en el liceo francés en la isla de Roda, Soriano emigra a los Estados Unidos en 1924 con 17 años y se nacionaliza en el norteamericano en 1930. Es que no me acordaba. Claro, por eso él, su título lo tiene de arquitectura en 1934. Es un estudiante brillante. Me imagino que cuando tienes beca no te puedes permitir ser un mal estudiante. Pero él alarga un poquito su estudio de arquitectura porque va a estar trabajando mientras tanto con los grandes, con Richard Neutra. Bueno, me parece que es el South of California, o sea, es la Universidad, la Escuela de Arquitectura del Sur de California. Después de haber trabajado con Richard Neutra en 1932, de 1932 a 1935, él pone su propio estudio, crea su despacho en 1936. Antes de la guerra es uno de los constructores de Casas Blancas, que era la modernidad por excelencia, y más tarde, a partir de 1945, recurre a la estructura vista en acero. Entre otras cosas porque cuando vuelven los soldados del frente ellos tienen que tener casa para todos esos jóvenes que vuelven de la guerra. Entonces lo que hacen es que reciclan muchos de los materiales excedentes que ha habido, que se ponen a disposición de los arquitectos. Y él hace como hace muchísimos arquitectos, como después hizo Frank Gehry, que por cierto Frank Gehry adoraba a este artista, a este arquitecto, y gracias a él, además lo dice, lo he puesto en un vídeo en el blog, se hace arquitecto. Su vocación es por la obra de Rafael Soriano. Rafael Soriano es elegido, como todos los grandes, en la Case Study House de la número 15 de Pacific Palisade, y en 1950 para la revista Art and Architecture. Es uno de los pocos programas que se inscriben en un simple rectángulo. Hoy mi amiga Lola, que saluda desde aquí, que espero que todo salga bien, de Miami dice que esas casas que eran un poco como viviendas sociales, hoy no se venden por menos de un millón. Me deja con la boca abierta. Claro, la hicieron los mejores, todo hay que decirlo, los mejores arquitectos del momento. Bueno, él hace una escasa muy sobria. Él dice que él no cree en los grandes despachos, porque la arquitectura, por un lado, tiene una programación, pero después tiene mucho de detalles, de cosas que surgen y tienes que improvisar y tienes que hacerlo con muchísimo detalle. Entonces él dice que no cree demasiado en los despachos gigantescos de arquitectos que delegan en uno y otro. En fin, yo estoy de acuerdo con él, pero es lo que priva. Cada vez hay más despachos de estos gigantescos. Él hace casas con finas columnas de acero, hay pilotis, ¿cómo se llama?, del cuervo. Bueno, él es muy sobrio, sin detalles de construcción, demostrativo. El trabajo de Soriano es muy determinante en la evolución de la vanguardia arquitectónica, como he dicho, norteamericana entre 1940 y 1950. O sea, él pertenece a una generación de un país que ahora mismo ya es una potencia y que se está construyendo, pero se está improvisando. Bueno, el traslado de 1953 de su estudio a Tiburón. Me encantan los nombres en Estados Unidos, que son españolísimos, Dios mío. Cerca de San Francisco lo aleja de la escena de Los Ángeles, que era más progresista, sin llegar nunca a ofrecerle oportunidades reales en el norte californiano, que es muchísimo, muchísimo más tradicional. Y este señor es uno de los arquitectos más importantes del siglo XX, aunque no queden nada más que 12 proyectos suyos. Ayuda a definir el mid-century modern. Y su obra hace que Frank Gehry se decida por su vocación estudia arquitectura, porque le encantaba Soriano. Os he dicho que nace en 1904 en una familia judía sefardí, y allí estudian en el colegio que se llama colegio cristiano. Yo pensaba que era la alianza francesa, pero no, es Jean-Baptiste. Lo que pasa es que los padres, lo mismo pasa con los musulmanes, yo lo he conocido aquí en el colegio Lasalle, y pedían permiso porque sus hijos iban a hacer medicina en Granada, y aunque se defendían bastante bien con el español, necesitaban unos cuantos años de bachiller español para ser admitidos allí. Y los monjes de Lasalle entonces, que estoy segura que hoy no lo harían, lo admitían, y admitían a estos muchachos marroquíes de familia media, y que después iban a hacer medicina. Mi hermano eran amigos de alguno de ellos, y eran encantadores, y no se obligaban, ni había proselitismo religioso, había muchísimo respeto, ni los obligaban a ir a misa, etc. Bueno, pues me imagino que este chico que tiene educación judía, pues iría a un colegio, su padre lo pondría en un colegio francés, porque sería el mejor para que hablara otro idioma, etc. Y en 1924, él emigra con 17 años a Estados Unidos, donde vive con parientes en Los Ángeles, que le echan una mano. Él estudia música, piano, y estudia también literatura francesa, pero después, como he dicho antes, se decide en 1930 por la Escuela de Arquitectura de Southern California. Ese mismo año se nacionaliza estadounidense. Mientras estudia la carrera de Arquitectura en 1931, hace práctica en la oficina de Richard Neutra, que ya he hablado de él. No me acuerdo si he hablado o no he hablado de él, pero si no he hablado, hablaré. Y durante este periodo trabaja junto a Gregory Ayn, a Harvard Hamilton, Harris, convirtiéndose en... Estos tres serían tres iconos de lo que sería la Mid-Century Modern de Los Ángeles y el norte de California, que es, digamos, la avanzadilla dentro de lo que se está haciendo en arquitectura. De hecho, hace proyectos muy cañeros y utiliza infinidad de materiales que no se han usado nunca para la construcción de proyectos y quedan preciosos, que son súper actuales. En 1934 pasó un tiempo bajo las órdenes de Rudolf Linder, que es, aunque no tarda en volver de nuevo a la oficina de Neutra. Eran los dos mejores arquitectos que habían en ese momento. Bueno, los que a él le parecían mejores arquitectos, y lo eran. En aquel momento, Richard Neutra y Rudolf Linder eran dos arquitectos que se hacían la competencia. Eran dos enemigos, entre comillas, porque no eran enemigos, eran amigos también. Pero pugnaban por ser cada uno el líder mejor del nuevo movimiento modernista del sur de California. Él, en el 34, como he dicho, se gradúa y en ese momento el país sufre la depresión que había empezado en 19... Black Monday... Black Monday, no hablar... Black Friday, no me acordaba. El Black Friday, que la gente se tira por las ventanas, en fin. Y bueno, así que trabaja en el Condado de Los Ángeles los proyectos Works Project Administration, que es WPA, y que perteneciente a la política del New Deal. New Deal, que es una política intervencionista con la que el gobierno de Franklin D. Roosevelt pretende cambiar la crisis económica que afecta al país. Una crisis que provocó una hambruna tremenda. Y la WPA se establece para dar empleo a todo el mundo. Le dan empleo por desbarrar la calle y cosas así, para que la gente no se muera de hambre. Centenares de trabajos a partir de trabajos temporales basados en los servicios públicos. Fue tremendo. Y el New Deal funcionó muy bien, incluso para los artistas. De ahí se generó una generación de artistas muy grande. Entonces, Rafael Soriano trabaja en la arquitectura, en proyectos como el Steve Lobster con una oficina local en el Condado de Los Ángeles. De hecho, todo el mundo movió el culo, movió el trasero, que no se pueden decir palabrotas en aquella época. Fue muy emocionante y salieron de esa ruina. Salieron también que después de la Segunda Guerra Mundial eran la primera potencia. En 1936 culmina su primer periodo y hace la Lippert House, que un año más tarde forma parte de la International Architecture Exhibition celebrada en París. Mientras, ocupa uno de esos puestos de trabajo también de lecciones en la Universidad USC y presenta derecho a la Universidad de California. Será así? University South California, donde había estudiado. Es que estoy pensando en el acrónimo USC. Y presenta diseño a publicaciones y se está moviendo, queriendo ser competitivo. El concurso de proyectos con diseños para casas después de la guerra muestra su idea muy innovadora porque utiliza materiales totalmente nuevos. Prototipos como el Plywood House con el que gana el tercer premio del Post-Ware Living Competition creado en la revista Arts and Architecture. La demanda de diseños originales aumenta tras la Segunda Guerra Mundial porque lo que le permite a Rafael promocionarse bastante, gracias a Dios. Y lo que ocurre es que esto hace que tenga más visibilidad porque, hombre, tiene más proyectos dentro de lo que es el mundo de la arquitectura, el mundo laboral de su trabajo. De esa forma se aprovecha de las nuevas tecnologías y sobre todo los materiales que ponen a su disposición que han quedado como excedentes que son usadas por la arquitectura aeroespacial. Que eso también lo van a utilizar Frank Gehry y Renckel Haas que utilizan, por ejemplo, el museo que hay en Bilbao, Guggenheim se hace como un proyecto de un avión, ¿no? Siempre los arquitectos están mirando de reojo los proyectos que se hacen con los temas aeroespaciales porque van muy por delante los temas aeroespaciales. Y en este caso el aeroespacial californiano estamos después de la Segunda Guerra Mundial y entonces él se convierte en pionero del uso modular prefabricado de acero, aluminio, madera, contrachapado, etc. y otros elementos que son característicos en su trabajo y hacen unos proyectos preciosísimos. Sus trabajos le hacen muy conocido como arquitecto de arquitectos. En inglés es arquitectos, arquitectos. Utilizan el... ¿cómo se dice? el gerundio... ¿cómo? el... bueno... de dónde sale, ¿cómo se llama? el gerundio sajorno, ¿cómo se llama? Bueno... Bueno, son reconocidos en muchísimas ocasiones. El final de la guerra lo que le permite es una oportunidad ganarse muy bien la vida diseñando porque hay un potencial de jóvenes que vuelven a casa, jóvenes en edad casadera y entonces son edificios que son construidos para empezar a ganar los premios con ellos. En 1941 gana el premio del American Institute of Architects, AIA, por Cal House en Studio City. En 1951 vuelve a ganar dos premios en el AIA por el Colby Apartments. En 1950 diseña la residencia de Schultzman, que ese hogar... es la casa de un amigo suyo, fotógrafo. Es que no me he querido dilatar más porque él tiene también... es bastante buen artista y tiene amigos pintores, amigos fotógrafos, a los cuales... que eso lo hacen también los pintores, pintan a sus amigos. Les hace proyectos... como este, que la casa Schultzman es de su amigo Julius Schulmans. Este edificio es una de las pocas obras que Soriano... de las cuales se mantienen en pie porque es que no quedan nada más que doce. Vaya en Estados Unidos que se carga todas las piezas, eh. No es el primer arquitecto del cual estoy contando lo mismo. Después... John Entesa, en Art and Architect, lo invita a participar en la revista del programa del Case Study House, del que forma parte de 1950, que hace un proyecto que es preciosísimo. Ahí... este señor... tiene buena mano para elegir a los mejores del momento. La Case Study House consiste... ya hablé de ellas, pero he puesto a poner varios vídeos en el blog. En un experimento de la revista en el cual la revista selecciona prestigiosos arquitectos para que hagan el proyecto. Y uno de ellos es Rafael Soriano y Richard Neutra que tenían que construir casas modelos baratas pero muy eficientes. Y vaya que sí lo hacen. Y tan eficientes que hoy son caras. El motivo de esto, eh, es la demanda de casas de la Segunda Guerra Mundial, como os he dicho, y la llegada de todos los soldados, de todos los veteranos que estaban en edad casadera, que han, eh, luchado en el conflicto. En la presentación de Rafael Soriano destaca el uso del acero en la construcción de las casas, que eso es muy novedoso. Esto es una influencia para que el, eh, edificio de Pierre Cohening, que diseña posteriormente para el Case Study House. La 21 y 22 de la colección de la revista. Bueno, hay otro arquitecto a los que influye el uso del acero y la madera contrachapada que los de Soriano, que son Charles y, mi gato, y Ray Ames y Greg Helwood. Le copian la idea. Así, hablando en plata. Me dicen, la influencia, la influencia. Bueno, lo copian. ¿Y qué más da eso? Lo copian es porque es bonito. En 1951 termina la Colby Apartments, caracterizado por el uso de acero. Este edificio le proporciona muchísimo reconocimiento y gana un montón de premios al National American Institute of Architect Hour, bueno, el Pan American Congress. Bueno, gana un montón. No voy a contar todo porque gana al menos 5 o 6 premios. En 1956 abandona Los Ángeles. Gran error. Y se va a vivir a tiburón. ¿Cómo se puede llamar un polo tiburón? ¡Ja, ja! Habrá otro polo que se llame pescadilla. No sé. Bueno, cerca de San Francisco con su mujer Elizabeth, Stephen, y sus dos hijas Margaret and Lucille. Dos años después diseña la primera casa de acero producida en masa que construye Joseph Edgar en Palo Alto y gana los premios de North California, Norte California, de la IA. En 1961, lo estoy diciendo por encima porque si os cuento todos los premios que ha ganado, aquí nos dan la uva. En el 61, es nombrado miembro del American Institute of Architects y en el 65, decide crear una serie de casas de aluminio prefabricada, los Soria Structures, que son vendidas como All Aluminium Homes. De hecho, su último proyecto es una serie de All Aluminium Homes en la isla de Maui, en Hawaii, y Grassman House. Los edificios que diseña posteriormente no son construidos. Entre los que no construye y los que le tira, ya sabéis que las cosas se ponen de moda y dejan de estar de moda de la misma manera misteriosa. Además de los 50 edificios que construye, solo 12 siguen en pie. La pérdida de su edificio se debe sobre todo a los fenómenos naturales porque ha habido que son comunes en California, las fallas de San Andrés, como son incendios, terremotos, pero también demolición. Desde 1970 hasta su muerte se dedica, pasa de trabajar y se dedica a viajar por todo el mundo y a dar conferencias por todas las universidades. Se dedica también a escribir, investigaciones y tal. Se dedica a hacer lo que le apetece y poco tiempo antes de morir de clase en el College of Environmental Design of Cal Poly de Pomona. Bueno, su obra está toda, le da muchísimos premios, no lo voy a contar ahora, y sus documentos están todos guardados en el College of Environmental Design Resource Center de California State Polytechnic University. y su obra la ha convertido en uno de los, sí, de los iconos de la Mid-Century Modern, el modernismo en mitad del siglo XX norteamericano. Espero que os haya gustado, mañana vuelvo con un cuadro. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!